Posición relativas a la recta, como para todos en la vida hay distintos métodos, pero hay un método óptico. Vamos a ver, gráficamente, las rectas pueden ser, esa es la misma recta, la misma. Que sean paraleles, que se corten en el espacio, o que se crucen. ¿Cómo la veis en clase? Todo en 3D. ¿Vale? 3D con estático. Se cruzan pero no se cortan. Se cortan y se cortan por encima del otro. Os acordáis como la veis yo en clase, no tenéis ni para joder de idea. Porque aquí dos maneras, aquí lo hacen por rango, por un lado, y por otro lo hacen de otra manera. Yo lo voy a hacer. Mira. Veis si los vuestros directores son profesionales y si tienen un punto a mi gente. Es lo más fácil, para empezar. Aquí pone. Pues aquí pone mucha frío, ¿eh? Aquí le he llamado a un punto... No me gusta. Pero bueno. P. P1, P2, P3. Pero estoy en el vector D, D1, D2, D3. Bueno. Y luego le llaman a otro. Está la recta R. Y está la recta S. Y le ponen P' P1', P2', P3' y D'. Bueno. Hoy lo primero que hago mirar. Un algoritmo. ¿Son proporcionables los vectores directores? D y D'. Si. Voy al pasador. Para ver si son las mismas. Con un punto de una y lo sustituyo en la otra. Si tomo un punto de una, este punto lo sustituyo en la otra. Ata, este punto lo sustituyo. Es la oprimedad. Son la misma. Si no. Si no, son paralela. Ahora, que no. para ver si se cortan o no se cortan, se cortan o se cruzan y para ver si se cortan, ya hago la matriz que es esto, con los vectores directores restan los puntos y si ese determinante da 0 si m' igual a 0, se cortan si m' distinto de 0, se cortan ¿qué pasa hasta mañana? ¿qué tiene forma? ¿no es forma? si, por favor, si, por favor, si, por favor... si, por favor, si, por favor... si, por favor, si, por favor... como da vida ¿eh? ¿Fasí no o no es fácil? voy a hacer una clase corte para ver puntos de corte, ¿vale? ¿Hm? ¿Cómo lo hay que caer? Bueno, venga. Yo veo que como se la cabezame, ¿eh? Eh, pim pam. Vamos a ver. Voy a poner estas dos por probar. En vez del otro, pruebo esto. Tengo esta recta. Y esta recta. Y yo lo primero que hago es poner los vectores directores. Que allí se ve muy fácil. Menos cinco. Uno menos uno. Diez menos dos. Son proporcionales, ¿no? Si no hago el producto escalar. Si no me doy cuenta, multiplico uno por otro. Y me da cero. Tienen que ser proporcionales. Fueron proporcionales. Mmm. Son proporcionales. Entonces, son paralelas. O coincidentes. Y ya he dicho. Con un punto de uno, lo sustituyo en la A. Como con un punto de uno, lo sustituyo aquí. A ver si está bien. Entonces, me lo voy a dar de otra forma así. Pero aquí tenemos este punto. El 325, por ejemplo. Y ve si se cumplen estas ecuaciones para el 325. Claro, señor. Si esto es verdad. Mu de aquí saldría 2,5. ¿Vale? Y ahora pruebo. 2 por 2,5. 5. 4 menos 5. Menos 1. 2 es lo mismo que menos 1. No. No. Por tanto, los mejores. Digo. No. No son las mismas. Son paralelas. ¿Vale? Bien, ¿no? O no bien. No son las mismas. O regular. Y si son en las paredes igual, son los diferentes. Son las mismas. Y ahora, que a mí me gusta, que es cuando se cortan en un punto y hay que sacar puntos. Bueno. Tú para que no te venga la copia, ¿no? No. Que esto, por ejemplo, cuando tengo un cabrón. Que estas aquí, ¿no? Si, si, si. Ya, ya. No, pero creo que estas aquí en verano. Que te lo pienso que hay que copiarlo todo. Cuando lo ponen en este es tonto. Tengo que copiarlo. Mita lo ponen en este. Si, 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 si. Ni, si. Maa una persona que se que recita un cabrón. Tengo que ir. Nenken. Ei, está bien. No, tengo que ir. Esta le llama R, esta le llama R. Normalmente los ejercicios de geometría tienen tres apartados. Uno para tonto, otro para los que saben la fórmula, más o menos, lo puede hacer, fácil. Y el apartado C que tiene que saber algún procedimiento. Hay otros que son muy fáciles, pero la mayoría son así. Entonces este sería el segundo del apartado, pero el apartado C que es relativo. Ya han figurado más o menos. Vamos a ver. Mejor vector y vector D. Mejor D. ¿Son proporcionales? No. Entonces se cortan o se cruzan. Y yo no le tengo acuerdo. Mejor vector y vector D. Mejor de esta. Y... Espérate, ¿a no se proporciona de gris pasa? Que se corta o se cruzan. Y me cojo los puntos. A ver, puntos de esta es. Dos, tres, cero. Y el de esta es. Uno, cero, cinco. Y lo resto. Uno menos dos, menos menos tres, cinco menos tres. Y hago este determinante. Y hago este determinante. Menos quince. Más tres. Más uno. Ya está moliado. Menos quince. Más tres. Más uno. Más veinticinco. Esto no va a ser. Es de broma. Tiene que va a ser. Más tres. Este. Ah, Dios pero... Estona. Me irrita. Cabeza. Ahora da cero, ¿vale? Si da cero, ¿qué se corta? ¿Ok? Que hay punto de cero, que es el punto de cero Se cortan, pero el problema es que se corta El problema es que tenemos que pedir punto de corte ¿Vale? Entonces hacen una cosita aquí, que es que Debe poner aquí Lambda, ponen Mu ¿Por qué? Porque no puedo usar la misma palabra Y queda así en este sistema Claro, si se cortan, en el punto de cero se cortan Y aquí tiene que ser igual que el quino O sea 2 menos 3 lambda tiene que ser igual a 1 menos 1 Y tiene que ser igual que ahí 3 más 5 lambda Tiene que ser igual a 2 mu Y lambda Tiene que ser igual a 5 ¿Vale? Y ahora me cojo 2 de aquí Con 2 debería ser suficiente Tengo que calcular Lambda y Mu Para el sistema Lambda vale 5 Queda 20 oso Mu Entonces sale 14 Y más importante No vale con esto Hay que comprobarlo en las primeras No lo comprueba Sería 2 2 menos 3 por 5 Es igual que 1 menos 14 Es decir Entonces se corta Cuando lambda vale 5 Entonces el punto de corte igual sería Pues cuando lambda vale 5 Sería x igual a 2 menos 3 por 5 Sería x igual a 2 menos 3 por 5 Menos 13 Igual a 3 más 5 por 5 22 No empezaré a decir Que dos números Dos muy grandes Es lo que hay Que os coloco Que no pueda dar un número tan grande Si lo copias el ejemplo Cuando lo pongas a hacerlo La vas a 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 La vas a